El campo de juego, recuerden, hincha que ingrese al campo de juego, será inmediatamente judicializado. Vamos a vivir el fútbol en paz, con respeto. ¡Norte! 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 No me importa nada, me voy a dejar toda la lucha, a pesar de todos, es una promesa, 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 a pesar de ¡Falmas Pascual! ¡Falmas Pascual! ¡Falmas Pascual! ¡Viva la leche! ¡Falmas Pascual! ¡Falmas Pascual! ¡Falmas Pascual! ¡Falmas Pascual! ¡Falmas Pascual!ώ memory 2-0-1- perária ¡Falmas Pascual! ¡Que viva la América de Cali! ¡Que viva la América de Cali! ¡Que viva el equipo más grande de Suramérica! ¡Que viva el Rojo! ¡América! ¡América! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡No la tienen nadie más! ¡No la tenemos, no la tenemos! ¡No la tenemos!